Bienvenidos amigos, hoy es Sábado Santo, 8 de abril de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día y nos comparte una breve reflexión para que vivamos cada día en alianza de amor junto al Señor. Escuchemos. Mis hermanos, desde los comienzos de la Iglesia, la celebración más importante de todo el año fue siempre la Vigilia Pascual. Es este el momento en el que se reúne en asamblea de oración el pueblo creyente. Es este el momento en el que la Iglesia se enriquece con nuevos hijos. Efectivamente, durante siglos, el tiempo del bautismo, el día del bautismo, era siempre esta ceremonia, la Vigilia Pascual. De tal modo que los cristianos que ya habían sido bautizados, al llegar a la Vigilia Pascual, en cierto sentido, celebraban su cumpleaños en la fe y al mismo tiempo se alegraban con los nuevos hijos que recibía la Iglesia por la misma fuente bautismal. Luego las situaciones han cambiado y ya sabemos que hay bautismos en distintas fechas, pero no debemos olvidar este carácter bautismal. ¿Qué es lo que hace tan importante esta Vigilia? Que es el momento, es la gran fiesta en la que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, quiere conectar con la grande y definitiva victoria de Cristo, es decir, con su paso de la muerte a la vida, su victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la noche, sobre la muerte. No hay celebración más importante que éstas. Y ahora bien, durante la Vigilia Pascual, se abre con particular abundancia la Palabra de Dios, haciendo como una especie de recorrido, un recorrido que empieza en la creación y que nos conduce, por supuesto que a grandes saltos, nos conduce por el Antiguo Testamento para llevarnos finalmente a la buena noticia, a la magnífica noticia del triunfo de Cristo, que es el Evangelio que se proclama en la Vigilia. Pues bien, ¿qué podemos aprender de ese recorrido de la Palabra de Dios? Yo creo que hay tres grandes lecciones. Lo primero es darnos cuenta que ese recorrido, es el recorrido del pueblo de Dios, pero también es el recorrido de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros estamos en ese camino, en ese recorrido, estamos viéndonos. ¿Qué quiero decir? Que si yo veo que hubo rebeldía, por ejemplo, de los israelitas en el desierto, eso me sirve de espejo para descubrir mis propias rebeldías en mis propios desiertos. Y si yo veo, por ejemplo, que el pueblo de Dios suplicaba el auxilio divino, eso es lo mismo que yo debo hacer. Y si ellos recibieron el consuelo de la esperanza, no es solo para ellos, es también para mí. Es decir, que en ese recorrido, yo estoy viendo no solo lo que Dios hizo, sino lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi propia vida. Este es el primer aspecto de esa serie de lecturas de la vigilia pascual. El segundo aspecto que quiero subrayar es que evidentemente hay un proceso. Y ese proceso, ese camino, pues va, por decirlo de alguna manera, de afuera hacia adentro. Porque si tú miras la palabra de Dios, te das cuenta que los israelitas al principio creían que los problemas estaban afuera. Es decir, que los culpables eran, por ejemplo, eran los filisteos, o los culpables eran los egipcios, o los caldeos, o los amalecitas, o los amonitas, o los madianitas. Es decir, los culpables y los problemas siempre estaban afuera. Pero, ¿y qué pasa con adentro? ¿Qué pasa con la responsabilidad propia? Es decir, que ese recorrido no solamente es un recorrido cronológico, sino que también es un recorrido espiritual que nos lleva como en peregrinación hacia esa zona, hacia esa zona interior de nosotros que la Biblia llama el corazón. Y en ese corazón, en el corazón nuestro, es allí donde se realiza el verdadero cambio. Esto lo dijeron los profetas, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel, que es un texto que hemos oído tantas veces, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. O en el Salmo 51, donde el rey David dice, crea en mí un corazón puro, crea, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. De tal manera que el recorrido, este recorrido de la Vigilia Pascual, debemos mirarlo también como una peregrinación interior que nos lleva precisamente hacia la realidad de nuestra propia conversión, porque es allí donde Dios quiere reinar en primer lugar. Entonces, primer aspecto, este recorrido del pueblo de Dios es también la historia de mi vida. Segundo aspecto, este recorrido es una peregrinación interior que quiere llevarme al lugar de la auténtica conversión. Tercer aspecto, es importante darnos cuenta cuál es el propósito y meta que tiene todo ese camino. Y es una frase que se repite varias veces en la Biblia con distintos tonos, con distintos giros. Y esa frase fundamental es, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es la frase. Es decir, todo este camino finalmente apunta a la plena comunión, al encuentro definitivo, al triunfo definitivo. Triunfo que se consumará cuando nosotros hagamos realidad lo que Cristo nos mandó. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Toda la historia de la salvación conduce a la comunión, la plena comunión con Dios, que será también plena comunión con los hermanos. Así que aprovechemos este banquete precioso, este banquete maravilloso que nos presenta la Iglesia en la Vigilia Pascual y abramos nuestro corazón a la alegría del triunfo de Cristo. Desde ya, ¡Feliz Pascua para todos!